Como cuando tienes una segunda oportunidad para arreglar las cosas tenemos Cásate con mi esposo ¡Qué buen servicio! Pero primero, sinopsis Cuando una mujer presencia la aventura entre su mejor amiga y su marido y es asesinada por ellos, retrocede en el tiempo para cambiar su futuro y buscar venganza Algo anda mal Personajes Jiwon, Ji-yuk, So-min, Min-won, Eun-wo, Yo-ran, Ji-yeon, Kyun-wok, Seok-yeon, Yura, entre otros ¿Por dónde empezar? A ver Jiwon es una mujer casada con un trabajo bien en una empresa pero con un marido bueno para nada que aparte la trata mal para acabarla, ¿verdad? Debido a esto y a que no se atendió a tiempo, Jiwon está en una clínica con tratamiento contra el cáncer Aunque le dan muy pocas esperanzas de vida Un día en el hospital le dicen que requiere pagar, pero su esposo pues bueno, ni se aparece Así que decide ir a su casa a ver qué está ocurriendo Y es ni más ni menos que se encuentra a su esposo con su amiga en una situación muy íntima Y aparte, hablando mal de Jiwon, ella los enfrenta con las pocas fuerzas que le quedan Y es ahí donde termina su vida en manos de su esposo Imagínense, tener una vida nefasta a un lado de ese cucaracho y que todavía sea él quien defina tu vida como que pues no está muy agradable, ¿verdad? Pero resulta que Jiwon despierta el 12 de abril del 2013, ¿sí? 10 años antes de su muerte Como en shock, claro, como si fuese una pesadilla En ese año aún no se casa, aún no está enferma Y el cucaracho sigue trabajando con ella junto con su amiga Así que imaginen su sorpresa cuando el cucaracho la abraza No hombre, es su oportunidad de lanzársele y darle con todo El detalle es que su jefe los detiene Pero es a partir de ahí donde Jiwon se da cuenta Que tiene una segunda oportunidad para cambiar su destino Con esa premisa comienza Jiwon a modificar su destino Solo que no contaba con que su jefe pues le pasa lo mismo una semana después Dispuesto a vivir esa segunda oportunidad para proteger a Jiwon Eso no me lo esperaba Evidentemente hay más personajes que intervienen en esta historia Tenemos a la hermana de Yi Yu que ayuda y apoya a Jiwon Todo gracias a que pues ella le ayuda en una emergencia de chicas Siempre con un buen humor, positiva y un buen apetito Se vuelve en una muy buena amiga de Jiwon ¿Qué buena onda? Lee Seok-yeon El jefe de recursos humanos de la empresa La mano derecha del abuelo de Ji Yuk Pero también, aunque se vea serio y de carácter fuerte Es noble y de gran corazón Trata de apoyarlo y es justo que pues se le aplica al cucaracho de Jiwon Y a su amiga Pero es que sí se lo merecían la verdad Además de que apoya mucho a la señora Yang Se vuelven como la versión Jiwon y Ji Yuk Hasta pues la anda siguiendo porque descubre que le está haciendo infiel a la señora Yang Así que también se ve muy tierno eso Se ve muy adorable porque es una persona muy fría Pero sí tiene sentimientos Tomemos en cuenta que él ve cambios favorables en Ji Yuk Por lo que lo apoya incondicionalmente con las decisiones que toma al respecto de Jiwon Cielos, ¡qué macizo! Yang, Jo, Ran Compañera de Jiwon bastante talentosa Pero debido a que es bastante permisiva Le roban sus ideas o le aplican la de trabajar de más Y si nos vamos a su vida personal Tiene su propio cucaracho Claro que sí, como esposo Que no trabaja, no hace nada en casa Y no procura a la hija que tienen juntos Se vuelve aliada de Jiwon y Jiyeon Además de que forman una muy bonita amistad Y un muy buen equipo de trabajo Solo que parece que es tanto el estrés que le está generando su vida personal y laboral Que está teniendo problemas de salud Igual que antes estaba Jiwon Claro que Jiwon se da cuenta de ello Y la apoya para que no sufra el mismo destino que sufrió ella Porque hasta su cucaracho la engaña y toda la cosa Es como si su destino se lo pasara a alguien más Pero como es una buena persona Jiwon trata de salvarla Ah, y de colmo Su jefe es un nefasto que se roba sus ideas Afortunadamente a este tipo lo quitan Y a ella lo colocan en su lugar Señor, qué suerte tienen algunos Kim Kim Wok El jefe nefasto, sí Ese que se roba las buenas ideas Para firmarlas a su nombre y quedarse con el crédito Además de eso, trata súper mal a las empleadas Que considera no bonitas No importando su rendimiento en el trabajo Pero como es coqueto les da un trato especial A quienes considera bonitas Su min, por ejemplo Es fácil de manipular por este tipo de mujeres Ya que digamos que su falta de lógica se nubla Con tal de parecer todo un galán Digamos que su punto débil es elevarle el ego Y después de que le bajan el puesto Trata de ver los puntos débiles de su nueva jefa Para desenmascararla Claro, nadie le hace caso Porque saben la poca calidad de persona que es Insecto Baek Eun-wo Ex compañero de escuela de Jiwon Actualmente es un chef reconocido Que trabaja en un restaurante Curiosamente en el pasado Él y Jiwon andaban quedando Pero un malentendido hizo que Él la rechazara de forma nada agradable Después de la segunda oportunidad de Jiwon Las cosas se arreglan Y él siguió enamorado de Jiwon Desafortunadamente en el 2013 Ya es un amor no correspondido Y aunque intentan algo Las cosas simplemente no se dan Aunque acepta las cosas Pues se vuelven buenos amigos Y parece que se hará cuñado de Ji-yuk ¡Qué galán! Yura La prometida de Ji-yuk No por amor Sino porque las familias así lo decidieron En la primera oportunidad de Ji-yuk Yura era una persona nada agradable De hecho sí se casaron y toda la cosa Pero no tenían una vida feliz Ahora las cosas son diferentes Y Ji-yuk al cancelar el compromiso Parecía que así se iba a quedar y listo Pero como esta persona es un tanto codiciosa y berrinchuda Al ver que Ji-yuk se ha vuelto una mejor persona Ahora lo quiere para ella Y pues tiene dinero Así que es la peor combinación en una persona Porque tiene poder Y le vale a quien se lleve en el camino Con tal de ganar Como a Ji-won por ejemplo Soy realista Para mí creo que ya sale sobrando un poco en la historia Aunque para Ji-yuk y Ji-won Sirve como pieza de ajedrez Para moverla en el lugar que antes estaba su min Y así castigar solo a los malos ¿Dónde está tu honor basura? Park Min-won Este es el cucaracho mayor Y es que ¿por dónde pesa? Él conoce a Ji-won al parecer en el trabajo Ji-won nota una pizca de aprecio hacia ella Porque su autoestima no era muy buena Nada agradable de hecho Y por eso cae en sus brazos Él es súper egoísta Y quiere a Ji-won porque se graduó de cierta universidad Trabaja y ha estado ahorrando Es decir, tiene la vida asegurada con ella Pero como Ji-won no tiene mucho amor propio Este aprovecha para manipularla Sacarle dinero Tratarla mal Hacerla sentir culpable Etcétera, etcétera, etcétera Y ella ahí sigue en esa relación De colmo es un coqueto de primera Y defiende más a Su-min que a Ji-won Ya saben porque ella es bonita Pero su novia pues es la indicada para el matrimonio Es que este tipo etiqueta Las que son para un rato Las que son para toda la vida ¿A poco no es un súper cucaracho? Siempre hizo sentir a Ji-won insuficiente Incluso cuando Ji-won comenzó a enfermar Jamás sintió empatía por ella Permitió que su madre la tratara mal E incluso la hicieron sentir culpable de no tener hijos Este tipo dejó su trabajo por hacerle a las inversiones Perdió, comprometió el dinero de ella Ni ayuda en casa Le reclama porque según está cansado Y cuando ella está en el hospital Él le compra un seguro para cobrarlo Y gastarlo en su min Así es Sí, en la mejor amiga de Ji-won Porque resulta que son amantes Y aún a pesar de descubrirlos En lugar de tratar de hablar con su esposa Defiende a su amante Así o más cucaracho Por eso Cuando Ji-won está en su segunda oportunidad Comienza a ver las red flags A todo lo que da Y es que esa relación tóxica No fue de la noche a la mañana La verdad es que este tipo Cada vez fue aumentando su toxicidad A tal grado de dejar de verla Incluso como una persona Digamos que es un narcisista A todo lo que da Bueno, al menos con Ji-won Esa cosa ni sentimientos tiene Jung-su-min Pero hablando de la reina del egocentrismo Tenemos a esta mujer Ella se siente como el sol Todos tienen que orbitar alrededor de ella No le importan los demás Siempre y cuando ella gane Y cuando hace como que se fije en su amiga Es solo para que su amiga vea Como que sí la quiere Y así seguir teniendo su atención Bajita la mano Ha estado saboteando la vida de Ji-won Hasta que Ji-won cree que ella es su única amiga O que la única persona que se interesa en ella Pues es Su-min El ejemplo perfecto del narcisismo Ji-won se entera en el hecho de su muerte Que su amiga jamás lo fue Y que por el contrario Siempre envidió la vida de Ji-won Claro, sabemos que una amistad jamás haría eso Pero ella pues lo hizo Así que no es amiga Tiene un empleo fijo Gracias a que se robó proyectos Y que fue coqueta con el jefe nefasto ese Ha avanzado Gracias a su manipulación No a sus habilidades Desafortunadamente Es algo que Creo que a todos Nos ha tocado ver en la vida diaria Y más coraje da Porque hasta parece Que les va mejor a esas personas La manipulación y chantaje Que hace con Ji-won El querer robarle hasta el marido Solo para verla sufrir Y de colmo por algo que Ji-won Ni siquiera tuvo que ver Aprovecharse de una persona Sabiendo lo vulnerable que está Sin un gramo de empatía Humillando de una forma pasiva Siendo desleal a la persona Que es buena con ella Porque dijeras Es amor Pues no Ella solo siente algo por sí misma Los demás Son como piezas de ajedrez Que pueden mover Para lograr lo que quiere Hasta falsifica la letra de Ji-won Para hundirla más Y que los demás La traten mal Y ella quedar como la víctima En todo el proceso Alejarle a las personas buenas Tal cual Tenemos una super relación Tóxica Y de amistad Como lo que hace Con su primer amor Hacerle una carta Rechazándolo Diciéndole a las compañeras De la prepa Que a ella le gustaba Pero que Ji-won Se metió Recibiendo burlas Gracias a Sun-min Y Ji-won Sin saber Por qué la trataban así Lo bueno Pues es que En la segunda oportunidad Le hacen creer Que ella está ganando Pero Puro estrés Y ansiedad Es lo que está recibiendo Una prueba De su propio chocolate El único monstruo Aquí eres tú Yu-hi-yuk El CEO Que siempre tuvo todo Y a su vez Su vida ya estaba definida Casi casi Desde que nació Nunca replicó nada Y siempre aceptó Su destino Incluso hasta casarse Con alguien Que no desea Todo por el bien De los demás No se fijaba Como tal en su felicidad Hasta el día En que Ji-won fallece Descubre toda la verdad Resulta ser Que él tuvo momentos Y oportunidades Con Ji-won Pero nunca se atrevió A hacer algo al respecto Porque su vida Ya estaba escrita De cierta forma Enamorarse Y ser feliz No lo veía Como una opción Así que La situación Lo dejó Reflexionando tanto Que por andar Distraído Manejando Tiene un accidente Una semana después Y despierta En una segunda oportunidad Una semana después De Ji-won Su idea Proteger a Ji-won Para que viva Una vida plena Algo que de pronto Me desespero un poco Es el hecho De que hace todo Por ella Incluso le anda Consiguiendo pareja Porque él sabe Que va a morir Así que no podría Ser su destino Cuando dices Oye Sabes que te quedan 10 años de vida Esa chica te quiere Aprovecha Vive Disfruta Sé la mejor versión De ti Y antes de irte Al otro mundo Deja asegurada A la otra persona Para que siga Protegida Justo como lo prometiste Eres rico Lo puedes hacer Ahora La verdad Que bueno Afortunadamente Se dio su romance Él le ayuda a cambiar Aunque con eso Él también está cambiando Hasta la mano derecha De su abuelo Se da cuenta de ello Y lo apoya Porque ahora sí Va a vivir Va a disfrutar Ese es un verdadero hombre Jiwon Hablando de segundas oportunidades Jiwon Una chica A la que su madre La dejó Para irse Con otra persona Pero nunca fue A ver a su hija Digo Una cosa es lo del matrimonio Y otra a su hija Pero bueno Ante ello A su corta edad Fue señalada Por la gente Gracias a su madre Su padre Siempre intentó Dar todo por ella Una persona noble De buen corazón Vulnerable Eso sí Que desafortunadamente Creía que lo que le decían O hacían Se lo merecía Aún si ella No había hecho nada Cuando vio una pizca De atención Por parte de su mil Decidió compartir con ella Porque la vio Como una amiga En quien confiar Puso su confianza Y lealtad En personas Que no lo valían Pensando que por fin Alguien la estaba estimando Casi se pone De tapete Por esas personas Dejar pasar cosas Comentarios despectivos Humillaciones Por alguien Estoy segura Que nadie Se merece eso Tan solo El disquenovio La tiene súper Etiquetada De que ella Sí es una chica Para casarse A ver No estás hablando De sus sentimientos O porque te gusta Solamente porque Es una buena chica Para casarte ¿Qué? Después de todo eso Que ella vivió Y que obtiene Una segunda oportunidad De volver Diez años antes Aquí tenía que aplicar La de Renovarse O morir Y evidentemente Después de vivir eso Yo también aplicaría Algo para cambiar Mi destino Y decir Se les acabó Su chacha Digo Sería el colmo Equivocarse dos veces Con los mismos cucarachos Si uno tiene que aprender Ahora tiene que ser Más inteligente Y fría En su segunda oportunidad Porque o son ellos O es ella La que se va Claro En esta ocasión Se escogió a sí misma Porque ante todo Uno es primero Y sí Su amiga era bonita Pero dejó de ponerla Siempre en primer lugar Antes que a ella misma Todo le toleraba Con tal de tener a alguien Incluso aguantaba Que su novio La regañara Por la disque amiga Y era más que obvio El coqueteo entre ambos Y aún así Ahí estaba Imaginen De verdad El gusto Que me dio Cuando le dice A su amiga Gracias por recoger Mi basura Lo amé Porque al final de cuentas Uno tiene que poner límites Es parte del amor propio Del amor A uno mismo Ese día Algo cambió Dentro del 8 Algo se quebró Si algo me ha dejado Como aprendizaje Es el amor propio Que debemos tenernos No permitir Que alguien nos trate mal No lo merecemos Ellos tuvieron Una segunda oportunidad Para cambiar las cosas Quizá no tengas oportunidad Y volver en el tiempo Pero si tenemos Esa opción De cambiar De poner límites De alejarnos De aquellas personas Que no nos aportan nada Y que por el contrario Nos perjudican Existen muchas personas negativas Como para tener a alguien Cerca de nosotros Como para permitir Hacernos creer Que no merecemos Cosas bonitas Digo A lo mejor El CEO No va a llegar A salvarnos Pero eso no significa Que no podamos Permitirnos Disfrutar De esos momentos Placenteros Junto a personas Que de verdad Son valiosas Para nosotros Como nosotros Para ellos Es el momento De abrir los ojos Y comenzar a vivir Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho En el caso del final Pareció un poco Como telenovela La verdad Final feliz Y predecible Con Jiwon Y Jiuk Lo que se esperó Es que movieran bien Su juego Para lograr cambiar Destinos Y pues Eso pasó Que el malo En verdad Tenga su destino Y reciba su karma O su castigo Digo Cuando dicen Es que ella no muestra Arrepentimiento O sea Jiwon Pues es que eso es Es ella o yo Así de sencillo Y si tiene una segunda oportunidad Para hacer las cosas bien ¿Por qué no? Porque hasta Yura Hace cambio de destino Con Jiuk También me agradó mucho eso Se formaron más parejas Que eran evidentes El destino de Jiwon Y Jiuk Ha cambiado Y ahora están haciendo Lo mejor posible Para ellos Y su actual familia Lo logró señor Lo logré Creo que sin duda Para mí Tiene un 95% De calificación Y es Desde los actores Cómo interpretan su papel Que hacen que los odies Sobre todo A los cucarachos Esos ¿Verdad? Eso me fascinó El hecho de que Cada capítulo Los ves Tan entregados En su papel Que hacen que Uno Empatice Y que uno Odie A ciertos personajes La realidad La realidad Es que Es una buena historia Que te hace Reflexionar Que te hace Empatizar Más las actuaciones Creo que por eso Tiene un 95% De calificación Quizá Hubiese tenido El 100% De no ser Que yo siento Que Yura Sale sobrando Un poco En la historia Si hubiesen dejado Solo A estos otros Dos cucarachos Hubiese quedado Bastante bien Aunque entiendo De acuerdo A lo que he Investigado Que se basa En la novela Y no En el webtoon Pero dime ¿Cuál es tu comentario Al respecto? Me gustaría saberlo En los comentarios No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Y bueno Si te gustó El video No olvides Darle like Compartirlo Y suscribirte Al canal Nos vemos En el siguiente ¿Y ahora Cual K-Drama Voy a ver? Adoro los finales Felices